Originalmente este video iba a ser un short, que bueno, estoy subiendo todos los spoilers de la siguiente actualización ahí Pero de esta hay tanta información y tiene tanta pinta que toda la actualización Esta madre de semilla va a ser el fuerte de esta versión Que no puede dejar pasar nada de lo que ya han anunciado Entonces empecemos hablando conforme fueron saliendo la información de estas nuevas semillas Así que el primer vistazo a saber que iba a haber una nueva semilla en el juego Fue Red, aventó un tweet diciendo que estaba trabajando en algo especial para solo valientes Y si, lo que estás pensando, alguien le contestó en Forteworthy, que es la semilla para esta descripción Pero él solo se limitó a poner que era la semilla final Ahora si, te lo juro como todas sus actualizaciones Luego subió un vistazo a lo que podría aparecer en esta semilla En el spoiler de hecho de la cuerda Pues en esta imagen, no solo vemos que hay un madral de trampas en un cachito del mapa Hay una, dos, tres, cuatro, cinco trampas en menos de 50 bloques a la redonda También está la generación de esta casa que me da una vibe a la semilla del aniversario Y bueno, aparte hay miel en vez de agua Que tiene toda la pinta de que están hechas más para estorbar al jugador en las trampas Después de un tiempo, en modo de burla, subió esta imagen Diciendo que así vas a pasar un buen rato en el juego Y aquí ya vemos la cantidad inhumana que va a haber en esta generación de trampas Que solo en la captura hay 15 riatas de estas Tiene toda la pinta de que va a ser una semilla todavía más difícil que la de Forteworthy También, eso no es todo A los pocos días subió esta captura donde está de cabeza el juego Notamos que están las dos maldiciones en el mundo Y que un mundo que se llame así como homicidio y entrañas Pues no pintan muy bien Algunos también tienen la teoría de que van a ser dos semillas Porque por ahí había una captura que no logré encontrar en un test del juego Alguien lo había matado el muro de carne en el cielo Entonces estaban diciendo que la semilla esta de cabeza y las de trampa Iban a ser ajenas Iban a ser dos Pero a mi punto de vista, la verdad no lo creo Porque siempre que Red habla de una nueva actualización o de la semilla Habla individualmente Ya que si hubieran dos, habrían todavía más capturas Y la cerecita así Que hacía falta en esta semillita del demonio Que se ve que va a ser imposible Alguien subió un meme diciendo que sería una buena idea Que las tumbas funcionen como las piedras en las trampas Así para que cuando muramos, también los compas se mueran con nosotros A lo que tarde se le hacía al Red para agregarlo a esta semilla Que ese mismo día confirmó que lo había añadido Así que las tumbas ahora van a hacer daño Y esto es todo lo que habíamos visto hasta ahora de la semilla Pero en el aniversario de Terraria hizo algunas revelaciones Red por el Discord Donde nos enseña el nombre de esta semilla Que va a ser la semilla del todo Y se la automama diciendo que va a ser una semilla perfecta Que no le va a faltar nada Y al parecer, pues no es tan malo que lo haga Este cierra con un anuncio diciendo que esta semilla va a ser una obra maestra Y a ver, yo no quiero hypear Pero tenemos semillas como la de Forteworthy La del aniversario La maldita semilla de Don't Starb Que prácticamente es jugar Don't Starb en Terraria Y a ninguna de estas semillas había planteado lo que está diciendo ahora Entonces tiene pinta de que esta semilla va a ser una locura Y espero que así sea porque yo voy a comer también de esto Así que esto es todo lo que ha salido de esta nueva semilla Que la verdad, yo ya tengo muchas ganas de verla Así que suscríbete si no quieres perder nada de estos anuncios que están haciendo los de Relogic Todos los anuncios los estoy haciendo por medio de los shorts Así que también muchas gracias por ver Nos vemos en un siguiente video y bye